El terror te invadió Debió sangrar y invadió el lugar Viajando en soledad En ciclos mirando sin mirar No me queda piel De tanto sangrar El dolor es prisión Y el silencio coerencia Llegaré hasta aquí será final Con la fuerza del volcán Cosa, cosa del dolor Mi portal se volaba por el mar ¿Qué tengo que hacer? Para no gritar Este fuego es mi elección El silencio es tu prisión Ámbria del sincron Alma del reyón Amo del infierno De la oscuridad El gran venganza Es el terror ¡Soy en el mar! Oh, 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 oh No me queda bien de tanto sangrar El dolor es prisión y es silenciar Tu prisión No me queda bien de tanto sangrar No me queda bien de tanto sangrar